Hoy lo escuchas aquí, en un par de meses, en la radio Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que a mirarte Solo ves que estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no sea tan coqueta, colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no sea tan coqueta, colegiala, me dime que sí Colegiala, 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 colegial Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte solo ves que estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala lindo, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala venime que si Colegiala, colegiala, colegiala lindo, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala venime que si Colegiala, colegiala, colegiala lindo Colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala venime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala venime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala nos trata coqueta, colegiala me dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala nos trata coqueta, colegiala me dime que si El famoso DJ Diego